La Universidad Estatal a Distancia, UNED, presenta El primero de mayo de 1914, el Congreso designó como Presidente de la República de Costa Rica a una persona que no había participado como aspirante en las elecciones. ¿Cuál es el nombre de la persona que ocupó la Presidencia de la República en 1914 sin haberse postulado en las elecciones? ¿Carlos Durán Cartín? ¿Alfredo González Flores? ¿O Máximo Fernández Alvarado? Esto es Un Encuentro con la Historia. ¿Cuál es el nombre de la persona que ocupó la Presidencia de la República en 1914 sin haberse postulado en las elecciones? En los comicios presidenciales de 1913 participaron tres candidatos, Máximo Fernández Alvarado del Partido Republicano, Carlos Durán Cartín del Partido Unión Nacional y Rafael Iglesias Castro del Partido Civil. Máximo Fernández obtuvo la votación más alta, pero no alcanzó la mayoría requerida por la Constitución Política para ser presidente, por lo que los candidatos renunciaron a su aspiración y quedó en manos del Congreso buscar una persona de consenso. El herediano Alfredo González Flores fue llamado a ejercer el poder y desde su llegada a la Presidencia impulsó una serie de reformas contrarias a los intereses de los grupos más poderosos y que crearon las condiciones para las futuras luchas sociales en el país. Como medidas para enfrentar la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial, promovió impuestos progresivos, creó la Junta de Crédito Agrícola y fundó el primer banco estatal de Costa Rica, hoy Banco Nacional. En 1917 fue derrocado por su secretario de Guerra y Marina, Federico Tinoco Granados.